Bueno, vamos a hablar de algo que se difundió fuerte en redes, tiene que ver con el caso de una chica que se llama Florencia, llevaba dos años y medio haciéndose muy intensivamente un esmaltado semipermanente en las manos, un tratamiento que requiere poner las manos en esas máquinas de rayos UV, ¿no? Para fijar ese esmaltado. Un tratamiento que en general las mujeres no lo hacen tan frecuentemente, esta chica Florencia lo hacía cada 15 días y en lo que detectó, es una mancha, en una de sus uñas y lo que le diagnosticaron era que tenía cáncer, cáncer de piel en una de las uñas. Y ya se reportaron varios casos en donde el uso de estos tratamientos estéticos encuentra esta patología, ¿no? Y los dermatólogos dicen que no se pueden irradiar las manos con tanta frecuencia porque esta acumulación de rayos UV es perjudicial. Por ese tema es que queremos charlar con una especialista, queremos charlar con Adriana Raimondi, que es dermatóloga, para saber, bueno, qué cuestiones pueden llegar a ser dañinas para las uñas, que también forman parte de ese órgano gigantesco que tenemos que es la piel. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo seguiste todo este tema que se disparó esta semana, ¿no? Con esta chica contando de este caso? Bueno, es un tema polémico en realidad. Hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos todavía. No sabemos que los rayos ultravioletas producen cáncer de piel, eso es un hecho. Sabemos que las cabinas estas para secar el esmalte semipermanente son de tres tipos. Esto es una cosa importante. Hay de luz ultravioleta A, de UVA, hay de LED y hay mixtas, digamos, que tienen las dos luces. Las luces de LED no traerían problemas oncogénicos, o sea, no tendrían relación con el cáncer de piel. Sin embargo, la luz ultravioleta A, que es la que primero se comenzó a usar en estas cabinas, sí podría tener relación. Sabemos esto. ¿Qué no sabemos? No sabemos cuánta exposición hay que tener para que esto realmente genere un cáncer de piel. Por supuesto, las cabinas estas son de uso corriente, se compran en cualquier lado, no están estandarizadas, no están certificadas, o sea, es un tema meramente cosmético. Y por otro lado, la frecuencia de acción, o sea, la frecuencia de realización de estos tratamientos también tiene mucho que ver. Se supone que tenemos más o menos un tiempo de 10 minutos por procedimiento de la manicuría esta, de 10 minutos de exposición a la lámpara. Exacto. Entonces, bueno, si esto es reiterado y es cada 15 días o cada 20 días, a la larga, digamos, sería un tema que realmente podría tener vinculación. Si podemos saber que la lámpara que están utilizando es una lámpara de LED, bueno, ok, ahí ya estaríamos más tranquilos. De todos modos, esto está por determinarse cuánta dosis es necesaria. Y también el tratamiento, más allá de que obviamente se seca en esas máquinas y demás, pero lo que generalmente te dicen las chicas cuando se hacen estos tratamientos es las uñas con tanto trajín quedan como más débiles también en general, ¿no? Digo, eso también puede llegar a afectar el hecho de que las limen tanto, de que la uña quede como un poco más débil. Por supuesto. Para el procedimiento se requiere limar la uña para que la uña esté como más áspera y por lo tanto absorba el material. El material es un oligoelemento que, expuesto a la luz, se transforma en un polímero duro que le da la consistencia a la uña. Por supuesto que la uña se debilita por el limado constante. Es una decisión cosmética, digamos, como tantas otras, como la tintura de pelo o cualquier otra. Sin embargo, en este caso es importante tener en cuenta el dato de la salud, que no es menor, porque, digamos, la aparición de un cáncer de piel bajo una uña es un tema bastante sensible y delicado. ¿Cómo era el caso de esta chica? A ella le aparece, es como debajo de la uña, no es parte de la uña, sino que es parte de la piel que está por debajo. Así sería el caso. La lámina ungueal, o sea, lo duro que tenemos que nos cubre, es una lámina protectora que no tiene vitalidad. Es una lámina, digamos, de células queratinizadas, de células muertas. Sin embargo, lo que le da vida y la hace crecer es lo que está por debajo, que se llama el lecho ungueal, que es una piel, como cualquier parte del cuerpo, modificada para su función. Pero sigue teniendo las mismas células, tiene células melanocitos, tiene células de pigmento, o sea, que es una, digamos... Piel, parte de la piel. Piel normal que puede generar un cáncer de piel, a eso vamos. Adriana, te hace una pregunta la doctora Bárbara Brodese, que nos acompaña aquí. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buen día. Te hago una pregunta. Los primeros alertas surgieron a principios de este año con una publicación en una revista científica muy importante que alertaban de que podría haber un aumento de melanoma. La revista habló de melanoma. En el caso de esta chica sabemos que es otro tipo de cáncer, no sé si es un vaso o un espino celular. ¿Hay los médicos, los dermatólogos, están metiéndose en este tema? Porque según contaba la chica, como que pasó por varias instancias, lógico, cuando vemos una mancha en la uña, lo primero que pensamos es una micosis en un hongo. ¿Hay capacitaciones? ¿Empieza a hablar más entre los dermatólogos sobre los efectos que esto puede generar? Yo particularmente, en lo personal, he estado en simposios y en eventos de presentación de casos donde he visto presentación de cáncer de piel asociado al uso de las cabinas de secado de esmalte. O sea que hay un conocimiento. Vos te referís al artículo de la revista Nature, que salió en febrero de este año probablemente, donde sí se demuestra que la radiación UVA puede provocar mutaciones y desarrollo de cáncer de piel en un trabajo experimental, por supuesto, de in vitro, en laboratorio. Claro que sí. Creo que, bueno, la biopsia de la lámina unguial, remover la lámina y todo eso hace que uno a veces lo demore en pos de buscar una solución intermedia o previa, ver si es un hongo. Sin duda no es una cosa que uno piense de primera vez. Esto hay que hacer sentido, ¿no? No es que... Pero bueno, me parece que estos casos sirven para que todos los profesionales y el resto de las personas que consumen estos tratamientos tomen conciencia. Claro. Se recomienda, digamos, como recomendación, que es relativa, en mi opinión, es aplicar un protector solar de amplio espectro en toda la mano para proteger la piel. Adriana, y acá te hago una pregunta, porque algo para que le digamos a la gente entre las dos y que la gente se quede tranquila. Lógicamente, si tienen, por ejemplo, un casamiento o una fiesta y se quieren ir a hacer una vez las uñas, no es que van a tener un cáncer de piel al otro día. Esto, recordarles lo de la frecuencia, que es muy importante que esta chica, este caso particular, se hacía religiosamente cada 15 días, se hacía el esmaltado semipermanente o el capping. Si van una sola vez, por ahí, a la gente que le dio miedo escuchar esto, ponerse este protector, ¿vos qué opinás? Bueno, hay que desmitificar también el tema y no hacer alarmista. El procedimiento, por empezar, hecho en forma esporádica, no trae ningún problema. Lo que sí puede traer problemas es la acumulación de radiación como cualquier otra radiación sobre la piel. Entonces, si esporádicamente para un evento, cada tanto, no es riesgoso. Por otro lado, como les decía, se recomienda aplicar el protector solar y el sentido común indica que ante cualquier situación de una mancha o de un crecimiento, de cosas así, bueno, lo que decimos a diario es consultar al especialista y ver de qué se trata. Y habrá predisposiciones genéticas también, habrá gente que es más predispuesta a generar de estas patologías o no, pero bueno, hay que estar atento. Bueno, también difundirlo es importante para que la gente... Mirarse, mirarse. Claro, mirarse, analizarse. No siempre pintarse de colores fuertes y mirarse, mirarse siempre la piel, ¿no es cierto? Cuando vemos algo diferente en la piel, consultar a los dermatólogos inmediatamente. Mirarse es muy importante. El autoexamen de piel es el factor preventivo más importante de todo, junto con los hábitos de vida, por supuesto.